Respiramos profundamente. Pueden sentir a sus guías, los seres de luz que les acompañan, flimorianos, pleyadianos, con quien resuenen a su alrededor. Hay un hielo dorado que sale de nosotros y va hacia la tierra, envuelve el corazón de Gaia en un amor muy profundo. Gaia nos devuelve ese amor que sube por ese cordón, por nuestros pies, por nuestro tronco y llega a nuestro corazón. Nos agradece que seamos sus hijos, sus cristales aquí y ahora. Que estemos vibrando con nuestro corazón y que queramos saber más de nosotros, mirar un poco más allá de nuestra herida. Dicen que no nos preocupemos, que no vamos a sentir dolor intenso, que no va a ser malo. Pero sí tenemos que tener el coraje de abrir la herida y mirar adentro. Visualicen como en su interior hay una herida muy profunda, como una brecha muy profunda. Visualicen como la abren con sus manos y de esa oscuridad va a ir saliendo lo que hoy necesitamos que salga, lo que hoy necesitamos integrar para que seamos más conscientes. Si salen sentimientos desagradables, los sentimos un momento en cuando los reconocemos, se diluyen y se van. Simplemente salen para que seamos conscientes de ellos. Seguimos respirando mientras este proceso pasa. Seguimos respirando mientras este proceso pasa. Pues nos vamos a fijar, porque en muchas ocasiones nos previno de cosas malas. Pero ahora necesitamos abrir nuestro corazón. Sentimos como lo abrimos. Se nos van mostrando las claves de hoy. Lo que hoy necesitamos saber y soltar. Me muestran al lado de esa gran herida Otra herida un poco más pequeña Vamos a querer también abrir un poco También tiene que hablarnos hoy Siento que es la herida de la existencia, del existir La herida me muestran imágenes de edad media Cosas que hemos como humanos vivido Con tanto dolor Que es lo que nos paraliza a veces Para poder experimentar en la vida como humano Aquí sí que no vamos a sentir nada desagradable Lo vamos a dejar salir Y vamos a sentir como una bendición Muy profunda nos envuelve Sale un poco más del fondo Y ya de repente nos muestran como la herida grande Que es la herida de la divinidad Que somos Y que vinimos a experimentar Como la herida más pequeña Que es la de la humanidad Me muestran como se van rellenando de luz dorada De purpurina dorada Se van uniendo a la vez Como si fuera una herida del masculino y del femenino Que se vuelven a unir las energías El yin y el yang Lo divino y lo humano Como nuestras polaridades Y van cerrando las dos heridas Como si fuera una Con un hilo dorado Siguiente aquí y ahora Sientes alegría por estar aquí Siento que nuestras energías se unen Todos los que estamos haciendo la meditación ahora Como si salieran fuegos artificiales Se creará una red cristalina Como de diamante Alrededor de la tierra Y de cada uno de los nodos Salen como Un corazón de diamante Que se pone en distintas personas en la tierra Necesitan ser activadas La madre tierra nos da las gracias Y nos envuelve en amor Y como que nos reconoce en nuestro sitio Nos dice que somos muy valientes Durante muchas vidas Nos escondimos, huimos Y aquí estamos hoy Dando la cara Reconociéndonos en nuestras heridas Lamiando nuestras heridas Abriéndolas y dejando Que toda la oscuridad salga Que todo el dolor salga Para que se convierta en bendición Siento que en el tercer ojo Es como si estuviesen poniéndonos símbolos de luz Para que recordemos nuestra sabiduría más Divina Y a la vez más terrenal Como lemurianos que fuimos Como primeros habitantes de la tierra En quinta dimensión En quinta dimensión Me muestran como de la tierra sale Como hilos a distintos planetas Como generando una red entre planetas Como si estuviésemos conectando con nuestra familia de origen Con las planetas en los que está nuestra familia de origen Y se está creando una red De una conciencia más elevada No tenéis que tener miedo Nos dicen Es hora de elevar la conciencia al máximo Potencial Y generar redes de amor Desde vuestro inicio Desde donde recordáis que es vuestro inicio Hasta donde estáis ahora Me muestran que las redes se están dispersando por dimensiones Que no son las que estamos ahora Se está creando una red O las mismas redes en las distintas dimensiones Y siento como nuestras familias de origen nos abrazan Y reconocen Esa sabiduría cósmica, divina Que hay en nuestro interior Siento que nuestros corazones se unen Con un rayo dorado Y muestran como que ese Esa red que nuestros corazones comenzaron No es más que una parte De una red que une todos los corazones De cada ser De cada expresión divina Me muestran una Un diamante Un cristal En el sexto chakra En el tercer ojo Como en el medio De la cabeza Y uno delante En el sexto chakra Mismamente Y es como si el sexto chakra De dentro de la cabeza Fuese muy grande Y estuviese iluminando Al chakra pequeñito Que tenemos como aquí delante Pero la reflexión Se convierte como en hologramas Muy bonitos En figuras geométricas De cristales De diamantes De luces de arcoiris Y es lo que comienzan A proyectar delante De nosotros Es como si nuestra realidad Los espejos Que hemos estado viendo Y viviendo Como reales Se quedarán detrás Y poco a poco Fuesen cayendo Como si fuesen un dominó Y ahora están Ese tercer ojo Nos está creando Una realidad Que podíamos llamar realidad Como que es la realidad Más real Que nunca podamos Haber visto Siento que nos abrazamos Y nuestros corazones Laten con fuerza Porque todos estamos Esperando este momento Estamos los que estamos Somos los que somos Siento como Como fuegos artificiales Salen de la unión De nuestros corazones Y rellenan la tierra Con cristales De muchos colores Que lo que hacen Es que La luz del sol Entra en cada uno De ellos Y la Luz arcoiris Llega a cada uno De los corazones Que se tienen que activar Me muestran Como la humanidad Tiene el corazón Muy muy abierto Y esta luz De estos cristales Está entrando A los corazones Que están Un poco dudando Siento que En estas redes Que hemos creado Que hemos creado Y que vibramos Y sentimos Hay mucha humanidad Que está Enchufada también De alguna forma Los bendecimos Porque Sean conscientes o no También están aquí Sientan esta bendición De estar ayudando A Gaia En este momento De estar ayudando A la humanidad Que tanto nos Hizo sufrir Y tanto nos Hidió en otras vidas Me dicen Ahora os buscan Antes Os perseguían Y ahora os busca Porque vuestra luz Es inmensa Recordarlo siempre Que vuestro corazón Nos guíe Gracias Poco a poco Vamos Integrando Siento que la integración Va a durar también Por la noche Cuando nos durmamos Y la bendición Que sentimos Se va a expandir A nuestras vidas A la gente Que nos rodea A nuestras comunidades Y a nuestras Ciudades Incluso A nuestros países Porque me muestran Como si los países Quitaran cadenas Vamos Vamos abriendo los ojos Cuando así los sentimos ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!